Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo ajustar la contrapunta con el eje principal del torno y de paso también pues explicaré cómo ajustar el carro transversal, el charriot y explicaré cómo se detecta el desajuste de los rodamientos del cabezal este vídeo me lo han pedido muchísima gente pero uno de los últimos que me lo ha pedido ha sido Miguel de la Torre y bueno pues como ha sido toda la gente hemos decidido preparar el vídeo empezaré por el cabezal del torno voy a poner esta arandela aquí en el plato y entonces veréis lo que ocurre cuando están desajustados los rodamientos de aquí del cabezal se detecta fácilmente que tenemos los rodamientos del cabezal desajustados por ejemplo cuando planeamos una arandela como esta y estamos con la herramienta así cerca, tocando tal como la planeamos y aflojamos el punto porque ahora está haciendo presión contra la arandela y si lo quitamos entonces nos hace una raya alrededor y eso significa que se nos ha venido un poquito hacia delante el cabezal al quitar el punto y eso indica que están desajustados los rodamientos y hay otra forma de averiguarlo es poniendo el comparador y volvemos a hacer presión con el punto y en cuanto hacemos presión vemos que esta aguja se mueve la del comparador es decir que nos empuja el cabezal del torno lo empuja hacia atrás eso nos indica que está desajustado también aquí en este caso lo tengo bien ajustado no se mueve la forma de ajustarlo es aquí detrás esta sería la tuerca que podemos hacer el ajuste del cabezal ahora la voy a aflojar un poquito para que veáis se aflojan estos tornillos que es la que bloquean la tuerca y entonces lo que tenemos que hacer es apretar un poquito yo aquí en este caso ya la tengo aquí incluso la tengo marcada de como me venía de fábrica si ahora la aflojara pues solo tendría que coger y ponerla otra vez en su sitio estos son los tornillos que nos la bloquean porque va rasgada la tuerca aquí se ve como va con estas ranuras al apretar los tornillos se cierra y nos bloquea la tuerca hay otro punto que podemos ajustar sobre todo en los tornos profesionales en estos como el mío no se puede ya viene ajustado de fábrica y por cierto que no muy bien y es que cuando torneamos un trozo de redondo aquí tal como está esta y muchas veces nos sale cónico porque aquí sale más grande por ejemplo y aquí más pequeño de diámetro o al revés podría salir aquí más pequeño y aquí más grande entonces los tornos profesionales llevan aquí unos tornillos que se pueden regular este torno no los tiene para poder regular sería uno por aquí otro por el otro lado y aquí detrás también aquí también lleva uno y aquí lleva otro y puedes girar el cabezal lo puedes girar en este sentido o más así o más así lo que hay que hacer es ponerlo recto que salga cilíndrico y para eso están esos tornillos pero aquí en estos tornos de bricolaje no se puede porque viene montado el cabezal encima de la bancada porque la bancada es larga hasta aquí y los montan y no se puede regular de ninguna forma otra cosa que se puede ajustar los carros por ejemplo el carro transversal el charrio si tienen juego que lo mueves así y se nota que se mueve se pueden ajustar las colas de Milano mediante unas cuñas que tenemos aquí y ahora vais a ver que la voy a sacar esta es la cuña que nos hace el ajuste del carro transversal ajusta las colas de Milano entonces mediante este tornillo que empuja la cola de Milano hacia adentro y entonces le da más presión la ajusta más o la puedes desajustar retrocediéndolo para atrás porque aquí detrás tiene otro tornillo que la empujaría hacia este sentido se pone aquí así la cola de Milano y este tornillo sería el que la ajusta si ahora tal como la tenemos así apretada resulta que no ajusta más pues hay que ir aquí detrás aflojar otro tornillo igual que este y entonces apretamos este más y la vamos introduciendo para adentro hasta que ya se queda ajustada sin juego pero suave si el torno es viejo está muy gastado hay que ajustarlas en la zona que está menos gastada de las colas de Milano y sería por ejemplo esta zona que está más hacia afuera habría que ajustarla en esa zona porque si la ajustamos en la zona gastada luego cuando retrocedemos para afuera se nos bloquearía ahora vamos a proceder a ajustar la contrapunta que esté completamente alineada con el eje del cabezal la forma de hacerlo es siempre lo hago entre puntos lo que hago le voy a poner este punto para asegurarme que queda bien centrado sí que igual queda bien centrado pero yo siempre lo cojo y lo torneo un poquito para asegurarme que aún queda mejor centrado ajustar la contrapunta yo tengo esta barra que me la guardo solo para eso siempre uso la misma la pongo aquí entre puntos y torneo torneo en esta punta y torneo en la otra y me tienen que quedar a la misma medida una que otra y para eso le voy a tener que poner el perro de arrastre este aquí voy a utilizar un punto fijo para hacer este trabajo porque estos tornos debido a la fragilidad que tienen si lo pongo giratorio vibra y no me quedaría bien el torneado y con el punto fijo sí y tiene la punta de vidia para estos puntos hay que echar un poquito de aceite y apretarlos muy poquito bueno pues así la pieza cogida entre puntos no queda forzada de ninguna forma es más fácil el torneado que quede bien alineado y ahora voy a proceder a desajustar el torno que lo tengo ves lo tengo muy bien marcado esa es buena costumbre tenerlo cuando va bien en la posición que está en el punto marcarlo porque será más fácil volverlo otra vez a centrar así que con todo mi pesar lo voy a desajustar aflojamos estos prisioneros que son para el bloqueo del punto y ahora tenemos estos tornillos por aquí estos son los tornillos que voy a aflojar un tornillo apretaré otro de momento para desajustar el punto y después para volverlo a ajustar lo haremos todo a la inversa ya lo tengo totalmente desajustado esto sería pues para sacar algún cono y tiene que estar el punto totalmente suelto es decir que no puede estar bloqueado por ningún sitio que esté libre para hacer este trabajo y ahora bueno pues como está desajustado pues ahora voy a coger y lo voy a ajustar como lo tenía marcado que eso es lo que hay que hacer antes de desajustarlo pues hay que marcarlo y así es más fácil volver a la posición inicial más o menos ya lo he puesto como lo tenía estas las marcas que le había hecho yo y esta es la que pone el fabricante que yo estas marcas nunca me las miro me miro las que hago yo ahora vamos a proceder a hacer un torneado para ver si ha quedado bien y si no ha quedado bien tendremos que volver a regular los tornillos hasta que lo dejemos perfecto o casi perfecto el punto este estos puntos fijos no hay que apretarlo simplemente que toque y vale porque si no se calentaría mucho y ahora voy a poner una cuchilla que esté bien afilada por mí porque si pongo por ejemplo una plaquita que la punta sea de 0-4 por ejemplo en este torno al ser tan débil vibra y no me queda bien el torneado me queda bien si la afilo yo una vidia sin matar el canto y entonces si con poquita pasada y me lo deja fino las revoluciones que le voy a dar el torno para hacer esto van a ser pocas debido a que una dos cosas una que tengo el perro de arrastre y esto produce un desequilibrio de la barra esta al no estar los pesos completamente ajustados y vibraría el torno y otra debido a para que no se me caliente el punto fijo que he puesto tengo que vigilar que el perro de arrastre no me fuera a tocar aquí al carro transversal por aquí iría bien ahora voy a ver allá al otro lado aquí va bien aquí me lo he puesto a 0 haré un pequeño cilindrado aquí y me iré a la otra punta cilindrada poniéndolo al 0 aquí también y así veremos si las medidas son exactas ahora lo voy a poner aquí también a 0 aquí la cuchilla como habéis podido ver no toca entonces tengo que coger y llevar la contrapunta más para allá tengo que volver a retocar la contrapunta el ajuste para eso tiene que estar totalmente suelta es decir que el bloqueo se lo tengo que quitar y aflojaré también un poquito el punto que no obligue y los prisioneros estos que tiene aquí aflojaré un poquito este y apretaré este otro de este lado ya puedo bloquear la contrapunta otra vez ahora voy a llevar la cuchilla al otro extremo para dar una pasada aquí también lo he puesto a 0 y ahora veremos si corta material o no ahora sí pues ahora tenemos que medir los dos extremos a ver si están iguales a la misma medida 33 con 89 69 pues no no falla un poquito falla un poquito aquí aquí está más pequeño hay que llevar para allá un poquito para allá tengo que llevar la contrapunta hacia hacia atrás hacia la chapa de estas altisalpicaduras y para eso voy a aflojar aquí un poco y apretaré en este otro lado esto un poco los tornillos estos 67 le falta más porque estas cosas de ajustar esto de los tonos igual las aciertas enseguida como no y tienes que dar varias pasadas hasta que lo consigues tienes que ir poquito a poco 32 con 76 hace aquí y ahora aquí mira 32,75 aparentemente falla una centésima pero una centésima en una distancia máxima del torno entre puntos eso no va a ningún sitio yo por esto ya lo doy por bueno ahora si acaso voy a poner el comparador a ver lo que marca aquí aún se verá mejor lo que falla aquí lo ponemos a cero el dial del carro transversal bueno y aquí también lo tengo a cero el comparador ahora tenemos que ir a la otra punta para ver las diferencias que hay vamos a cero bueno bueno pues ahí está eso viene a fallar no llega ni a dos centésimas yo creo de milímetro lo que hay de error yo creo que con esto vamos yo me doy un canto en los dientes dejándolo así porque me va a ir perfecto eso en una distancia tan larga es es difícil que no falle algo y entonces cuando haces cositas más cortas eso no influye en nada cuando trabajaba yo en este oficio con el torno que medía dos metros entre puntos pues entonces tenía una barra larga que se la ponía entonces con dos metros entonces el error aún era mucho más pequeño aunque me fallara algo no influía en nada pues ya habéis visto como hago yo esta operación de centrar la contrapunta con la caña principal y bueno lo he hecho así toda mi vida espero que haya quedado claro y espero también que la hayáis entendido todo y nada más nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!